Seguimos acá en Startupearla, estamos con la segunda entrevista del día, felices de esta convocatoria que tenemos. Estamos acá con Bernardo Michel, ¿te querés presentar? Sí, por supuesto. Soy cofundador y CTO de Celery. Celery es una plataforma integral que busca automatizar procesos de compliance en la industria financiera. Hoy en día estamos trabajando en Argentina, Colombia y México. Estamos ya hace varios años y buscamos que las empresas puedan cumplir con las regulaciones y con todo lo que los entes reguladores obligan para que busquen expandir su negocio. Y en este caso, ¿por qué crees que para este proceso y para mejorarlo la tecnología es tan importante? Creo que la tecnología es clave para poder, por un lado, poder expandir nosotros a nivel clientes, poder trabajar de 5 a infinitos clientes y poder seguir brindando el mejor servicio. Y también, por otro lado, para poder ayudar y acompañar a nuestros clientes a esa expansión que buscan. Nosotros hoy en día estamos trabajando con FinTechs, que empezaron con 100 cuentas y hoy en día ya son millones. Y sin tecnología eso es prácticamente imposible. Y también, por otro lado, porque nos permite desarrollar un único producto y que ese producto lo podamos operar en distintos países y trabajarlo desde un solo lugar. Espectacular. Hoy, ¿cuántas personas hay en Celery en general en el equipo y cuántas tenés en tu equipo en tecnología? Hoy en día somos ya 40 personas, 40 colaboradores. Y tenemos segmentado el equipo en tres verticales, lo que es ventas por un lado, operaciones por el otro. Y tecnología sería la tercera vertical y en la última somos ya 13 personas trabajando. Espectacular. ¿Cómo crecieron? Increíble. Bastante, bastante. Armar un equipo en startups es bastante complejo. ¿Qué buscan? O sea, ¿qué creen que tiene que tener una persona que sea como la ideal para sumarse a Celery? Creo que hay bastantes cosas que son relevantes a la hora de armar equipo y de buscar una persona. Una de las más importantes es las ganas de aprender que tenga. Que esté siempre buscando mejorarse, desafiarse, estar todo el tiempo en constante crecimiento. Por otro lado, creo que también es importante el hecho de, básicamente, ir más allá, de entregar una milla extra, de ir y hacer más de lo que uno le pide. Creo que eso también es fundamental para, básicamente, te da la tranquilidad de que vos cuando delegás una tarea, del otro lado va a ser lo mejor posible y va a ir un poco más allá. Ok, acá, este es un evento en el que mucha gente empieza a conocer el mundo de la tecnología, que tienen como interés y quizás todavía no saben ni cómo funcionan los programas y demás. Si hoy hubiera una persona acá que te cruza y te dice, che, me quiero meter acá en el mundo de la tecnología, ¿cuál es el consejo que le darías? Muy buena, muy buena la pregunta. Creo que le daría dos consejos. El primero, un poco ya lo spoileé, que no pare de aprender. Que no descanse por el aprendizaje que siempre se desafíe y busque aprender cosas nuevas. Y el segundo consejo que le daría es que no se frustre, que durante el camino no se frustre. La frustración es algo que puede llegar a generar unas energías negativas, heridas. Como que te frena. Claro, te frena y justamente te frena ese aprendizaje constante. Vos cuando te frustrás, medio que tirás la toalla y no es la idea. Creo que en el mundo del desarrollo las cosas nunca salen en la primera, siempre salen en la cuarta, quinta vez. Y es fundamental el poder manejar esa frustración. Como la resiliencia, ¿no? La famosa palabra. Exactamente. Perfecto. Hoy, en tu día a día, ¿cómo es tu día a día como CTO de una startup? Aparte de tener muchas reuniones, supongo. Hoy estoy liderando dos equipos, por un lado esto de la parte de desarrollo y por el otro lado la parte de infraestructura. Además de eso, también estoy bastante metido en el día a día. Capaz que, no sé si todos están al tanto, pero desarrollo bastante. Justo hace un par de semanas hubo uno de los chicos que estuvo de vacaciones, así que estuve dando un poco de soporte en esas tareas. Así que estuve bastante metido en el código. Después también estoy liderando toda la parte de certificaciones a nivel de ciberseguridad. Todo lo que contaba Roy del pentesting, de certificaciones y demás. Claro, porque ustedes también tienen información súper sensible de las empresas, ¿no? Es como todo... Bueno, todo ese proceso de poder llegar a cumplir ciertas certificaciones a nivel de ciberseguridad, las estoy liderando yo. Hablo con posibles proveedores de pentesting, de auditores y demás. Y por otro lado también estoy muy metido en el día a día... De negocio también, ¿no? Ayudando a Mati, Lucas, le mandamos un saludo, tal vez están viendo. ¿Qué stack de tecnología usan hoy en Celery? Bueno, hoy en día desde lo que se ve hasta la parte más adentro de Celery usamos Next.js, en la parte del frontend. En la parte de backend usamos Node, un express simple. Estamos migrando a una tecnología que se llama Next.js. Es básicamente un framework de Node que nos permite poder tener documentación automatizada y simplificar un poco más el código. Y después para atrás, infraestructura. Bueno, tenemos base de datos en Postgres, AWS, tenemos todo el hosteo en la nube y Kubernetes para orquestar servidores. Ok, está bueno. La verdad que para ir ya en las últimas preguntas que tengo para hacerte, la anteúltima es, ¿cómo gestionás al equipo y las estrategias para mantener al equipo motivado? Bien, perfecto. ¿Cómo mantengo al equipo motivado? Creo que una de las claves es tener una buena cultura de trabajo. Genera esas ganas de que cuando alguien se levanta a la mañana tenga ganas de conectarse y empezar a trabajar en el equipo, en el producto, en Celery en general. Y después también dando ownership en las distintas funcionalidades o cosas más complejas dentro de lo que Celery hace. Buenísimo. De mi lado tengo la última para hacerte. Y es una pregunta que me hubiese gustado prepararla para hacérsela a todos, que no la hice, pero que me encantó, que es si tenés personas que te inspiren. Sí, hay varias. Creo que voy a dar dos nombres bastante conocidos. Guillermo Rauch es uno y el segundo es Matías Woloski. Hicieron empresas unicornios fundadas por argentinos y lo que hacen hoy en día para la tecnología es increíble. Aparte creo que los conocen ustedes, ¿no? ¿Algunos de ellos? En Matías Woloski tuvimos una reunión hace ya un par de años que nos dijo, che, fíjense, hagan esto. Fue como un poco, nos pateó el tablero y creo que sirvió bastante. Sirvió para llegar a Celery a lo que es hoy. Sí, exactamente. Buenísimo. De mi lado yo no tengo más preguntas, la verdad que agradecerte por haber venido. A vos, Alan, por la invitación. Y nada, esta apuesta que estamos haciendo con este track nuevo. Gracias a todos nuevamente y gracias por venir. A vos, muchas gracias.